La Guardia Nacional Republicana obliga a todos los conductores a circular por el paso de Feces, único autorizado en la provincia de Urense, debido a la crisis del coronavirus. La restricción se amplía incluso a los trabajadores con permiso y a habitantes de zonas próximas a los puntos fronterizos. Los controles realizados por la Guardia Nacional Republicana se extienden también a la provincia de Pontevedra. Allí solamente se puede utilizar el paso de Tui.